Para nosotros esto es un acústico, no es el lugar, puede ser un diario, una radio, una tele, para nosotros es lo mismo porque las gargantas de nosotros tienen que sonar igual. Entonces de eso sí nos preocupamos y eso es lo que nosotros nos llevamos. Agradecido al diario que haya prestado su redacción para que hagamos un acústico. La sensación nuestra de cantar siempre es la misma. Soy Pinto Maño y Berbeco, soy el salvaje, un amigo, yo soy el golpe de la hacha y el árbol que está herido. Vengo del cerro florido, del valle y los merenales, yo soy la pura que canta sus venen los carnavales, yo soy de Salta, la liga, tierra de luna y arena, donde se canta una bomba, para no olvidar es una pena. Segunda, 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 ¿qué más? Soy vino dulce de amor, cubita que ha perdonado, soy la garroba molida en la tina calebarro. Soy noche de serenata, perfume de chacarera, soy guitarra amanecida, junto a la luna peñera. Vengo del rompo al herido, el grito de un pibedero, yo soy el pibedero, yo soy el pibedero, yo soy el pibedero, yo soy de Salta, la liga, tierra de luna y arena, donde se canta una bomba, para no olvidar es una pena. Casi todo el país, no casi, todo el país es nuestra casa y Mendoza es parte de eso, así que muy felices de que sabemos que está explotado el bustelo, la gente siempre nos espera, es lo que estamos haciendo en estos shows de los 30 años, simplemente agradeciendo, agradeciendo a los que nos siguen prestando sus oídos y su intención de seguirnos escuchando, que para nosotros es lo más, así que estamos felices de que la gente se siga interesando por lo que cantamos, simplemente somos eso, una canción. Mucho vértigo, pasaron demasiado rápido, como que no hemos disfrutado de un montón de cosas en el camino y más allá de que por ahí uno dice que es un poquito con sabor a poco, por la rapidez con lo que ha pasado, pero han sido 30 años hermosos. Con la pollera y otra empresa, largas de mi pasar, Con el alma en un nido, mi negra linda, Con el alma en un nido, mi negra linda, que mi alma en un nido, como olvidar de ese anillo sin por tu culpa. Con el alma en un nido, mi negra linda, como olvidar de ese anillo sin por tu culpa. En un nido, mi negra linda, que mi alma en un nido, Y nos da un carnabillo y te va traоны. Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre venen los puertes y se pendilan el carnaval Entre venen los puertes y se pendilan el carnaval Mieros de ceniza, enamorados los vio pasar Y en Andrade Misa y no luego a mi rancho fuimos a la barra Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa Música con el diario del lunes, estos 30 años, es simplemente lo que decía Rubén, acordarse de un montón de cosas bonitas que a lo mejor no han pasado volando y están en el mismo lugar, gracias a Dios están ahora aquellos recuerdos que no fueron a lo mejor tan lindos y que podemos también mirarlo como parte del pasado. A la película de tu vida le podés poner algunas canciones de los nocheros y eso me ha pasado a mí también antes de empezar a cantar y ahora también después ya cantando hace 11 años con los chicos. Así que procurando seguir empujándolo, que sigamos sumando años, que sigamos sumando escenarios y canciones para que se vuelvan a meter en el oído de la gente, en el corazón de la gente. Dale, gracias a Dios. Por todo, gracias.